¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que tienen un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar a sacar uno de los nuevos estilos de la temporada 8. Este estilo se llama Verde Frondoso. Y también vamos a sacar el estilo de Arbustín. Así que vamos con el intro y les enseño cómo sacar estos dos estilos. Antes que nada, para poder hacer esto, vamos a tener que ir al pase de batalla y en el pase de batalla vamos a tener que conseguir este skin. Vale, 9 de estrellas, entonces tendremos que hacer mínimo nivel 2 para poder lanzar. Una vez que lo tenemos, vamos a tener que equiparlo. Si no lo tenemos equipado, no va a salir nada de esto. Entonces, una vez que ya estamos con la skin equipada, ahora sí, vamos a una partida. Una vez que estamos en partida, vamos a venir a Feudofurtivo. Es esta zona, les enseño en el mapa. Es aquí. Y vamos a ir a estas tres ubicaciones para conseguir nuestros botecitos de pintura. Como ven, aquí tenemos el primero. Lo tomamos. Vamos a agarrar un poco de material. Aquí tenemos el segundo. Y ahora aquí tenemos el tercero. Con eso ya tendremos nuestro nuevo estilo. Así que simplemente tendremos que salir de la partida y cuando estemos en el lobby nos dará nuestra recompensa. Así que vamos. Y así es como se consigue el estilo verde frondoso. Bastante fácil y rápido de conseguir. Vamos a ver que si vamos a ver los estilos, ya lo tenemos aquí, verde frondoso. Y ya podemos comprar el estilo de Arbustin. Va a costar 10 de tinta, pero va a valer la pena. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con tus amigos para que también puedan hacer estos desafíos y tener estos estilos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.